El éxito es un camino, es un proceso de transformación constante. No existe éxito sin transformación. La transformación no se trata de cambiar. La transformación de lo que se trata es de sacar tu mejor versión. No perder tu esencia, sino sacar lo mejor de cada uno. Fusion, un negocio que personalmente me apasiona, en el cual vengo desarrollándome ya cerca de seis años y medio. Yo fui nadador, de hecho, durante muchos años. Mi mamá tenía una academia de natación. Una etapa de mi vida linda, o sea, no me imagino una vida sin hablar de mi etapa como atleta. Y a Marco aprende a nadar con nosotros. Yo ya enseñaba a nadar, pero caminaba a cinco metros en la piscina, porque se había caído en la piscina de mi mamá. Pero todas esas pequeñas pruebas que te da la vida, te da que venza los retos. Luego, pero ya a los 27 años, ya sabía que yo no podía vivir del deporte. Entonces comienzo a trabajar de manera independiente. Pero al poco tiempo recibo la llamada de una persona que me hace ver una oportunidad a partir de un modelo de negocio que yo desconocía. Nunca había hecho algo similar y decido darle una oportunidad. Arranco por una llamada clásica de si quería emprender algo y literalmente la frase más cliché del mundo, si quería ser millonario. No entendí a cabalidad todo el tema, pero entendí que había una oportunidad y que yo necesitaba sí o sí salir de lo que estaba haciendo y ser libre. Comencé mi vida en redes de mercadeo en un momento en que andaba un poco complicado financieramente. Me di cuenta que lo que yo quería era emprender, que por la vía corporativa no iba a llegar a donde yo quería. Y comencé a hacer uno que otro negocio y llegó un momento en que también ese camino se truncó, se puso muy difícil y me tocó quebrar mis compañías. En esa situación, en la cual pasando momentos un poco complicados, aparece la oportunidad de arrancar con redes de mercadeo. Nunca me imaginé el mundo que había atrás y sobre todo vivir de esto. Para hacerte sumamente honesto, yo entré hace 11 años a hacer mercadeo en red porque quería ganar más plata y ese fue siempre mi objetivo. Entiendo y entendí, obviamente ya estando en el negocio, que había atrás de esto de ganar plata, había una gran posibilidad de ayudar a muchas otras personas, gente que entró para ganarse alguito más. Hoy por hoy, pues, le han dado un vuelco tremendo su vida. Yo soy psicóloga de profesión y durante muchísimos años me dediqué al trabajo de transformación, desarrollo y crecimiento. Pero la verdad es que encontraba muchísima incoherencia entre el mensaje con el que trabajaba todos los días y lo que estaba sucediendo en mi vida. Encontraba incoherente el tener que privarme de ver a mis hijos, de compartir tiempo con ellos, porque estaba enfocada solamente en trabajar. Yo perdí a mi madre hace cinco años y me di cuenta que nadie tenía el tiempo comprado y que no podía perder más tiempo y pues empezar a hacer algo para mí y para mi familia y que me permita estar con ellos lo que Dios me permita. Trabajé en el mundo corporativo, manejaba una marca de cosméticos a nivel nacional, lo que se veía como éxito ante el mundo. Pero uno nunca sabe lo que hay detrás de cámaras y es que estaba desesperado justamente. Me di cuenta que fui dejando mi pasión más grande y fui traicionándola poco a poco para dedicarme a un espacio que nunca me iba a pertenecer a mí. Entonces requería un vehículo que me dé la libertad de tiempo y dinero para poder regresar a mi pasión y me encontré con las redes. Me sorprendió porque dejaba una carrera convencional para dedicarse a algo totalmente distinto. Tenía cierto temor en función de futuro, pero conociendo la tenacidad que tenía para todas sus cosas y sobre todo el trabajar en lo que le gusta, para mí fue tranquilidad. Mira, te lo voy a decir de una forma mucho más profunda, lo veo tan feliz, lo veo tan ordenado, que una de las cosas que yo podría, si hay arrepentirse, ¿no? Que no cabe la palabra, es porque no existió esto en la época en que yo trabajaba duro. Mira, de repente acabas de comenzar este gran negocio, de repente estás evaluándolo, si quieres tener resultados enormes en esta linda profesión, lo que tienes que hacer es recordar todos los días por qué ingresaste. Tenemos compañeros que están comenzando a lograr sus sueños, están comenzando a tener los resultados que nunca se imaginaron que podían tener y a raíz de eso es que nosotros nos decimos ahora que somos coleccionistas de sueños, coleccionistas de historia. Hay muchas personas que me preguntan sobre las recetas del éxito, en realidad yo siento que la receta del éxito, si es que hay una receta, es el mantenerte firme en tus decisiones y siento que lo que les puedo decir a todos ellos es que tienen que persistir y que el fracaso es parte del éxito, definitivamente. Los momentos donde más se te doblan las rodillas, los momentos donde todo el mundo te dice que no, entonces si hay una respuesta que se merece esa pregunta, cuál es la receta del éxito, para mí siempre va a ser mantente firme en el camino.